Hola pequeños artemaniacos Hoy vamos a innovar algo diferente Hoy vamos a intentar hacer una manualidad sarrechicada Esperemos que os guste Solo vais a necesitar los siguientes materiales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs de 50 vasos Y unas grapas ¿Qué haremos hoy con eso? Enseguida lo descubrimos El procedimiento es muy fácil Solo tienes que ir haciendo un círculo con los vasos Y así sucesivamente uno sobre otro Veremos cómo se hace Ya tenemos la primera parte Como veis lo que me ha hecho es un bonito hula hop de vasos Que será lo siguiente Hola artemaniacos ya estamos de vuelta Ya hemos terminado lo que estábamos haciendo Aproximadamente se tarda unas 2 horas Y para daros unas pistas Lo que he hecho con los vasos Tiene algo que ver ¿Con Dumbo? Bueno Con Dumbo no Pero sí con Disney A continuación Vamos a ver ¿Qué hemos hecho? Hola amigos Aquí estamos los dos Pues lo que hemos hecho Es un gran muñeco de nieve Con 300 vasos Esto es otra manualidad De Saber Chico Art Attack Si queréis hacerlo Solo tendréis que aguantar Mucha, mucha paciencia Y conseguir muchos vasos Por cierto ¿Qué tal estás? Vaya Todavía no hemos mejorado que hable Pero lo conseguiremos Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós